Bienvenidos a las píldoras críticas. Estas son una serie de programas diarios que esperamos que os sirvan como medicina para la larga y tediosa cuarentena. En estos programas repasaremos trasfondo, perfiles, listas y relatos, pero intentando no sobrepasar los 15 minutos de duración. Porque si estás escuchando esto, sois parte de la resistencia. Y no, no estáis solos. Bienvenidos a Hora Crítica. ¡Empezamos! Hola chicos, soy Silagast. Los que me conocéis sabéis que habitualmente juego con órdenes militares, pero hoy vengo a presentaros a la compañía mercenaria Starco, la compañía de la estrella. Esta es la compañía de los chicos buenos. En ella nos encontramos personajes del cómic tan famosos como Nauf, Ujahu o Emily, pero también otros muy carismáticos como Avicenna, el Señor Masacre o Raúl Espector. El sectorial tiene múltiples opciones de enlaces, lo cual lo define bastante bien en su estilo de juego. Dispone de tres cores, que sería el de Alguacines, Brigadas y Riot Girls. Después dispone también de opciones de Haris para los Brawlers y las Riot Girls. Y finalmente, tres opciones de dúo diferentes. Una de CSU con Raúl Espector. Otra del TAC del sectorial, el Anaconda, junto con un Brigada. Y finalmente, una opción de dúo entre Emily y Ujahu. Si analizamos lo que es el sectorial, nos encontramos con opciones de prácticamente todos los tipos de equipo y juguetitos que podemos necesitar. Hackers de todo tipo, opciones de visores 1 y 2. Disponemos de humo, paracaidistas, infanterías ligeras, medias, pesadas, así como Warbands, TACs y toda la batería de remotos. Vamos a analizarlos por tropas. Empezamos por los Alguacines, tropas baratas, de entre 10 y 18 puntos la más cara. Pocas veces los utilizaremos para utilizar el core de nuestra lista, puesto que preferiremos las otras dos opciones que son más atractivas. Pero si lo hacemos, normalmente será para montar un enlace defensivo con armas de largo alcance, como lanzamisiles o fusiles de francotirador múltiple. La Voluntad 13 está bastante bien, aunque vayamos a utilizar los pocos en misiones, pero la opción de sanitario y observador suelen ser bastante curiosas. La opción de teniente tiene un peaje muy importante de un CAP, por lo tanto, aunque sea un coste muy bajo de 10 puntos y una Voluntad 13, pocas veces utilizaremos este como opción. La siguiente infantería ligera más destacada serían los Brawlers, un poquito más caros en puntos, de entre 16 y 28 puntos la opción más cara. Estos nos dan una opción de teniente más interesante para mantener en la zona de despliegue protegidos. Por 16 puntos tenemos un teniente con fusil y escopeta ligera, pero con un poco menos de Voluntad 12, aunque tienen blindaje 2. Aquí nos encontramos una opción muy curiosa, que es la del visor multiespectral N2 con fusil de francotirador múltiple. Si decidimos hacer un Haris con esta opción de armamento, nos encontramos que con otra de las tropas del juego que dispone de humo, como por ejemplo los jaguares, podemos hacer el combo humo y tener una tropa a largo alcance disparando ráfaga 3 a través de humo y munición múltiple. Esto, como es lógico, supone una amenaza incluso para el tag más duro que pueda haber si conseguimos línea de visión desde nuestra zona de despliego desde largo alcance. Por lo demás, el resto de las opciones hay opciones interesantes, como la de ingeniero o médico, que permiten en alguno de los enlaces avanzar con un especialista hasta media mesa con una resistencia relativa de blindaje 2. Pasamos por Avicena. Ya sea en su opción individual, sin enlazar, como cuando va enlazada con las Riot Girls, pues es un especialista fantástico. Volunta 15, de los mejores médicos del juego, pero es que encima dispone de sin incapacidad por herida y su movimiento 15-5 hace que se pueda situar en prácticamente cualquier lugar de la mesa. Teniendo en cuenta de que dispone de dispulso o flash, pues es una oradora que se defiende muy bien disparando con su Volunta 15. El hecho también de que tenga sin incapacidad por herida y su movimiento 15-5 le va a permitir hacer tanto movimientos sigilosos para moverse entre zonas con cobertura o incluso ser capaz de aguantar un disparo sin que por ello caiga. Si encima la enlazamos con las Riot Girls, pues les damos un plus de supervivencia a tropas con dos heridas que van a estar avanzando con armamento en todos los rangos. Un verdadero dolor de cabeza y la posibilidad de llevar un especialista a media mesa. El Clockmaker y la Dactari son los dos especialistas médico-ingeniero que tiene el sectorial, aparte de los que ya hemos mencionado de Brawler y Avicena. En el caso del Clockmaker, bueno, un buen ingeniero con Volunta 15, pero lo utilizaremos relativamente pocas veces si no son listas muy especiales orientadas a tags o a remotos. En el caso de la Dactari, sin embargo, hay que destacar una opción muy interesante de enlace, pero cuando lleguemos a las IPs lo mencionaremos. Llegamos al personaje probablemente sobre el que gira casi todas las o la mayoría de las listas del sectorial y es que es tan bueno que es muy difícil resistirse a seleccionarla siempre. Hablamos de Millie Handelman, es otro de los personajes que viene del cómic, que ha sobrevivido para llegar a las mesas de juego y que es verdaderamente interesante hacer un poco de análisis sobre ella. Sus números en general no llaman mucho la atención. Movimiento 10-10, CC-15, CD-13, Físico 10, Voluntad 14, esto es un buen dato. Blindaje 1 y PB3. Una herida y hasta aquí nada espectacular, pero bueno, si juntamos la opción de visor con el armamento que después veremos, visor X, perdón, pues ya empieza a mejorar la cosa. Si le ponemos que es mimetismo en los cruces de las tiradas enfrentadas, pues es un rival bastante más duro. Dispone además de opción de observador de artillería en todos sus perfiles, por lo tanto un buen especialista como para llevar a media mesa, sobre todo si va enlazado con las Riot Girls y encima es tenaz. De las dos opciones de puntos, la primera cuesta 30 puntos, fusil con B-braker y nano-pulser con pistola de asalto y cuchillo. No es nada especial y la verdad es que se utilizan más bien poquitas veces. La opción casi siempre preferida por 5 puntos más y 0,5 de cap dispone de cadena de mando, por lo tanto tenemos dos especialistas en un solo personaje, observador de artillería y cadena de mando con Voluntad 14, nos va a permitir hacer muchos secundarios, pero es que dispone de fusil con B, lanzagranadas ligero con municiones normal IEM y nano-pulser, así como la pistola de asalto y el cuchillo. Nos ponemos en la situación en que Emily enlazado con 4 Riot Girls puede disparar a prácticamente casi todos los rangos de la mesa con máximo un menos 3 de disparo, por lo tanto a 10 los disparos especulativos y estando en rango bueno va a disparar a 13 plantillas especulativas que pueden ser de munición normal o de munición electromagnética. Esto supone una verdadera amenaza para attacks y pees, pero también para tenientes y para tropas que están emboscadas en terrazas y demás. En definitiva, uno de los personajes más letales si los dados te acompañan un poquito. Pasamos a la siguiente tropa, los Highland Caterands. Son oradores bastante económicos por entre 21 y 24 puntos, pero que nos dan acceso a la munición T2, lo cual está bastante bien, pero bueno, nada llamativo teniendo en cuenta las otras opciones que hemos estado viendo. Nauff, otro de los personajes del cómic, bueno, curioso porque tiene una mezcla de todo un poco y no destaca en casi nada. Al final es una pena porque es un personaje con mucho carisma, pero que llevado a los números no es especialmente bueno. CC19, que para un orador está bien para darle supervivencia, pero no tiene demasiado sentido. CD13 está bien, físico 10, voluntad 13, blindaje 1, si acaso poco para poder resistir cruces de tiros, pero dispone de visor multiespectral N1 y mimetismo. Uno para resistir y el otro para quitarle penalizadores al contrario. Dispone de multiterreno, puntería nivel 1, que le da la opción de shock a su munición, así como sigilo. También otra de esas habilidades que no sabes muy bien por qué le han dado a un francotirador, como armas fusil de francotirador múltiple y pistola pesada. Bueno, por 32 puntos y 1,5 caps creo que hay opciones bastante más interesantes. Llegamos a otro de los personajes junto con Emily, que verdaderamente desequilibra muchas partidas. Raúl Spector dispone de dos opciones, una regular con opción de enlazar, tanto en dúo como en haris, con los brawlers y CSUs, y que utiliza fusil multi, nanopulser y droppers. Está bastante bien, por 36 puntos, pero no es, desde mi punto de vista, la opción más interesante. La que verdaderamente destaca es la de salto de combate. Es una tropa irregular, pero nos va a importar bastante poco, porque el resto de la lista casi siempre va a ser regular. Entonces, vamos a utilizarlo normalmente para entrar y limpiar. Este señor mueve 10-10, tiene CC-22, lo cual es bastante interesante y lo hace uno de los mejores especialistas en combate cuerpo a cuerpo del sectorial. CD-12, físico 13, voluntad 13, blindaje 2, lo cual no está mal, y PB-3. Dispone además de mimetismo, un extra de resistencia. Guerrero nato, por si no fuera poco, su CC-22 lo hace todavía mejor, pero es que encima es operativo especialista. Este señor, después de bajar y aterrizar y poder limpiar la zona con su armamento y su habilidad de combate cuerpo a cuerpo, puede hacer misiones con bastante eficiencia. Y encima tiene sin incapacidad por herida. O sea, puede resistir algún disparo afortunado si no hemos medido bien la zona. Encima, como armamento, utiliza escopeta de abordaje, nanopulsor, dropbear, pistola y, atención, arma cuerpo a cuerpo EM-2. Esto significa que si encuentra un tac y lo pilla desprevenido, puede inutilizarlo fácilmente con su habilidad de combate cuerpo a cuerpo y su armamento. En definitiva, un fantástico paracaidista. El siguiente personaje sería Ujahu. Es lo más parecido que podemos encontrar a un interventor en esta lista. Su movimiento 10-10, CC-12, CC-11, nada especialmente llamativo, pero es que dispone de voluntad 14. Un dispositivo Hacker Plus con encima el upgrade de rompehielos y con cargas D. Y por si esto fuera poco, tiene sin incapacidad por herida. Por 25 puntos y 0,5 caps es, si no el mejor, de los mejores hackers del juego y probablemente en cuestión calidad-precio, la verdad es que es fantástica. No la dejo de meter en casi ninguna de las listas. Pasamos por los warcords, nada llamativo. Los Hellcats, bueno, paracaidistas de corregidor, eficientes, un poquito más económicos que Raúl Spector, pero bueno, puestos a elegir, la verdad es que se utilizan poco. Las dos IPs del sector real, pues bueno, son lo más llamativo. Los móvil brigadas te dan acceso a un enlace core especial muy curioso con el señor Massacre y con un adaptaris. Eso significa que vas a poder tener todas las armas, todos los rangos en IPs combinadas con un señor que lanza humo y que es una verdadera bestia en combate cuerpo a cuerpo. Y eso encima con un adaptaris que va a poder curar a aquellos que vayan cayendo por el camino. En definitiva, un enlace muy versátil, pero tal vez el menos bueno de los dos buenos. El otro sería el de Riot Kells que pueden ir con Avicenna si queremos darle un plus de supervivencia o con Emily. Con Emily ya hemos dicho las verdaderas barbaridades que pueden hacer con su lanzagranadas y encima si metemos el Spitfire o el lanzamisiles en alguna de las Riots, tenemos prácticamente todos los rangos cubiertos, así como especialistas, como para poder hacer misiones. El Anaconda, bueno, lo único llamativo del Anaconda es que puede enlazar con un móvil brigada y que si ese móvil brigada es el que lleva el TeamBot, pues hace que sean un poquito más resistentes contra los hackeos y demás. Si ese hacker nos permite llevar un TAC junto con un especialista media mesa con más economía de órdenes, pero lo dicho es un TAC bastante mediocre, se va a utilizar poquitas veces. Si pasamos después por todos los remotos de corregidor, pues nada de nómadas, nada llamativo. El señor Masacre ya lo hemos mencionado y pasamos a las cuatro tropas, a las tres tropas de media mesa y a las warbands que nos quedan. Hablamos de los hard case, especialistas en media mesa por muy poquitos puntos que te pueden dar una sorpresa, ¿no? Además disponen de camuflaje emboscado, por lo tanto están bien para molestar y tener un poco de control de media mesa. Los bandits nos permiten tener acceso a los repetidores de posición, que para nuestros hackers estarán bastante bien y encima son tropas especialistas en combate cuerpo a cuerpo, con artes marciales N2 y CC21. Bueno, pues es una buena amenaza. Y por último el Aljagua, una unidad fantástica que por su precio y teniendo en cuenta que es tropa regular con infiltración, multiterreno, camuflaje y opciones de especialistas buenas como la de hacker de asalto y observador de artillería, pues no deberían faltar en ninguna de las listas. Por último, los dos warbands, los jaguares de corregidor, bueno, tropas baratas pero regulares, por 10-13 puntos nos dan opción al humo, que hacen un buen combo con los visores N2 de los brawlers. Y por último el ingeniero más económico y divertido del juego, los irmandiños, con saqueador, con botín. Y teniendo en cuenta que son impetuosos extremos y que les puedes poner un par de un par de zone bots para acompañarles, se convierten en verdaderos especialistas en combate cuerpo a cuerpo. Ojito con los irmandiños. No son los que más haya utilizado, pero me han contado verdaderas barbaridades. En definitiva veis que Starko es una compañía mercenaria, un sectorial muy divertido de jugar, con muchísimas opciones. O sea, que os animo a probarlo y ya me preguntaréis a ver qué tal os ha ido. Espero que os haya gustado. Y recordad, si estás escuchando esto, eres la resistencia.